Vaya Vale, por aquí, he visto, estoy escuchando algo por aquí Vale, por aquí De hecho me está temblando mucho el mando Bueno, ahora mucho más, sí, sí, ahora es por aquí Ahora sí, por aquí ¿Sí? Es tan quieto, es tan oscuro Es bien, escucha tu own breath Feel it rise and fall Good Be aware of everything you hear and feel Let your senses guide you Vale, de hecho estoy escuchando una campana de fondo Sí, una campana como de un barco, de un puerto o algo Hay una puerta ahí Yo voy a seguir hacia delante, ¿vale? En plan hacia lo que... De hecho no voy a mirar ni la pantalla, ¿vale? Eso es fuego ¿Escuchas esas campanas? Como al fondo derecha ¿Esa qué? Mira aquí Joder, qué capítulo más Joder, ¿sabes? Madre mía Vale, aquí hay animación Hay agua Es un río, tío Vale, para allí Vamos a contar corriente Por aquí Calcúrate Calcúrate No seas desculpa No es tu culpa Él fue cierto Está dentro de mí No me dejaré Semua Mi padre Él me enseñó Las más guerras que he peleado en la night No la santa No No cal Bien. Esta mi madre Queremos ¿Moder? ¿Qué? Viejo ¿Se va a parar? ¿A tono No Quiero Que ¿Se va? ¿Los Hay cadáveres por todos lados, ¿eh? Estoy callado, estoy cagao, tío. Así que ella es la fuerza de reivindicar... ¿A qué fin? Hay una casa. Tenemos que subir hacia arriba, supongo. Hay algo malo, ¿eh? Vaya, estoy pegado, sí. Joder, ¿en serio? Joder. Estoy callado delante, tío. No puedo morir, ¿eh? O sea, cada muerte es una... No, no, no. Cada muerte... ...repercutirá en que empiece de nuevo el juego, tal cual, ¿eh? Como la oscuridad se podré de mí, empezaré de nuevo el juego. Hay varios. Vale. Esto no se puede abrir, ¿verdad? No, esto no se puede abrir. Está ahí, tío. What the fuck? ¿Qué quiere que pase por ahí? No creo, ¿no? No, creo que me lo he pasado. Tiene que haber algo aquí a la izquierda, ¿eh? ¿Qué cojones? Vale, ahí está el bicho ese. Es que no sé qué mierda es ese. Tiene una forma asquerosa y además como que se va ampliando... ¿No lo veis, tío? Vale, está justo ahí. He vuelto al principio, ¿vale? Digo, a ver si puedo meterme para la izquierda. O está demasiado cerca de mí. Está cerca mía. Vale, creo que está muy cerca mía aquí. Mira, mira, mira. No, 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 no me voy a acercar, yo creo, ¿eh? O sea, ostias, es que es justo por ahí atrás. Vale, creo que voy por detrás, ¿vale? Que estoy mucho más lejos de él. Es que aquí estoy muy cerca, tío. Dios, da igual, que te haga un pelincito más. Da igual, voy poco a poco. ¿Puedo hacer que se mueva? ¿O voy a estar siempre ahí? ¿Es una escalera? No, no, no. A ver, ¿puedo hacer que se mueva por aquí? Vale, aquí hay unas cadenas. Vale, las he pasado perfecto. No voy a coño. Vale, vale, vale. Sí, es que miedo, en serio, tengo... Joder. Voy a sudar, pero de ese sudor frío, ¿sabes? Que no te gusta nada. Mira, ahí está la salida. Creo que es por allí. Vale. Es por aquí, pero no toques nada. Vale, por aquí tengo más espacio para pasar, sí. Madre mía, tú. Vale, sí. Vale. Vale, sí. Joder, no me deja pasar por aquí, ¿eh? Tengo que ir por el fondo, a ver. Joder, coño. Madre mía. Vale, menos malguardo. Joder. Eh, ahí hay algo. Y además se acerca. Hay varias, de hecho. Hay muchos, de hecho. Hay dos que van hacia la izquierda. Hay otro más. Tía, es que forma tan extraña, tío. Tan... Lo peor que no sé si es por aquí, tío. ¡Hostias! Qué susto, tío. Me estoy cagando, eh. Joder. O sea, ¿por qué tengo que pasar por aquí? Que no lo entiendo. No me olvides, animal. Estoy flipando, eh, te digo en serio. Hay muchos, tío. Hay muchos. Hay otro más a la izquierda, tío No me lo creo Me está dando pánico esta gente Estoy cagado Lo mejor es no mirar, tío Estoy andando, ¿vale? Por aquí Tira para adelante Ahí va a ir antes No sé, es por aquí, también te digo, ¿eh? Creo que sí Está separando todo Creo que sí, creo que sí Sigue andando No sé si sigue andando, la verdad No me escucho Sí Vale, vale, sí, 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 sí Estoy desapareciendo ¿He muerto? ¿Jones? ¿He muerto? No me digas que no era por ahí Yo aquí, joder Me parió, tío Pues nada, mira como tengo ya la mierda de oscuridad Claro, como tampoco te dicen dónde tienes que ir Tira para adelante Que ya desaparecerán los monstruos Pues nada, por la derecha no es entonces Es para allá, ¿no? Lo que veo Es que me cago entero, tío No me jodas Debo pasar por aquí los monstruos Pero los monstruos me ven Si tengo esto Porque eso es luz Bueno, y se puede también por detrás del árbol, ¿no? También te digo Ah, pues no No Me voy a perder una puta piedra Que casualidad Ah, que puedo enfocar Amigo No me deja, no me deja Va a avanzar ¿Me ven? Se mueve mucho, tío Es que en formas extrañas, tío Es Más cerca, ¿no? Es que hace un movimiento muy raro, tío Vale A ver Vale, es para allí Vale Ya he visto el camino Caño, no me dicen nada Pues yo tiro para adelante Para adelante, ¿verdad? Sí Joder, macho Estoy cagado, ¿eh? Estoy parado, ¿verdad? Sí, estoy parado, tío Vale, por aquí Tengo una de la izquierda Otra de frente Otro más a la derecha No, 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 no Vale Madre mía, menos mal Creo que estoy estirando al final, ¿eh? Sudor frío, tú A ver que me parió Vale Madre mía A ver esta muerte Me faltaba ya Escucho más a la izquierda La oscura La oscura es la destino Pero tú estás en control Las moscas, tío Vale Vale, hostia ¿En serio? ¿Va a tener que pasar por aquí? ¿Cómo veo sin nada de referente? Hostia, es que me iba cayendo, tú Joder, perra Es que encima me está moviendo la cámara Qué huevos, ¿eh? Sudores fríos Picadores por todos lados ¿En serio? Se mete ¿Qué diablos? Son cadáveres colgados, ¿no? Tío, qué miedo En serio, qué miedo Son cadáveres colgados, tío Voy yendo rápido, ya me te digo Voy corriendo, tío Qué puto asco, tío Son putos cadáveres colgados Y esto será Pues a saber Qué mierda Será esto que está aquí Qué asco, tío No sé si puedo correr Vamos a correr Si viene susto No debería Una puerta Un marco Un puente Pequeño riachuelo No hay screenjetres bobos Bueno Confía en tus sentidos Es el logro que me han dado Es el logro que me han dado Es fuerte, ¿eh? Cuando viene por mí No tengo poder Pero aquí Por la primera vez Alguien estaba ahí para ayudar Es realmente A las personas esquizofrénicas Le puede ocurrir, ¿eh? Y es así De hecho le ocurre Que hacen cosas Se imaginan cualquier cosa Y luego aparecen en sitios En plan ¿Cómo coño he llegado aquí? ¿Sabes? Todo lo que necesitaste Era un pequeño alba Un pequeño alba Un pequeño alba ¿Puedes verlo? ¿Quieres creerlo? ¿Es ahí? ¿Es ahí? ¿Estás solo en estas montañas? ¿Es eso, Dillian? Nada que vive aquí No podemos ir por aquí, ¿verdad? No Tengo que dar la vuelta entera Vale Pues tengo que dar la vuelta Ese lo hemos hecho, ¿verdad? No Ese no lo hemos hecho No Ese no lo hemos hecho Está en el azul ¿Cuatro? Pensaba que eran tres Pues son cuatro ¿Verdad? Hola Tiene que hacer un cambio ahí Joder, si esta Escalofría apesta Bueno, si este es bonito, entre comillas Un poco Tenebroso, pero mejor que el otro Que no debíamos una mierda ¿Es aquí donde estábamos antes? No, no Puede que fue saqueo de... No, no puede ser No, no puede ser Vale No, no puede ser No, no puede ser Vale, me tengo que meter en la torre esa Mirar hacia el puente este Para que se construya, ¿verdad? Sí Vale, tengo que subirme a esa torre O eso creo Sí Madre mía, tus ilusiones A ver, qué es lo que es exactamente Los pinchos, ¿veis? Los pinchos de aquí abajo Ah, vale Digo, ¿cómo demonios subo? Con esto supongo, ¿no? Vamos a ver una pequeña historieta Aquí del amigo No me acuerdo de cómo era, tío Los norteamericanos Hablan de una muerte de muerte Una luz Formada como una mitad de la muerte Que aparece dentro de una casa Y va alrededor de las paredes Yo nunca vi que la muerte de muerte Aparece en una farmacia Y primero el heredero murió Y luego un hombre murió Y luego la farmacia Y luego el agricultor Y seis de sus hombres La luna mortal Vale, tengo que volver a hacerlo Pero ahora ya está puente abierto Pero al menos Eso estará hasta abajo ¿Veis? Sí Mujeres tu oso Maravilloso Maravilloso Me tengo que ir para la izquierda, ¿verdad? Sí Ah, perfecto Qué locura, ¿eh? Y todos están... No sé Me encanta, tío ¿Puedo bajar para aquí para la izquierda? No, me caeré en el puncho Mejor lo probamos Por aquí Vale, no vamos a pasar por dentro De ningún circulito de este estilo Porque en principio no hace falta, ¿verdad? Vale, ahora tenemos que ir por aquí Perfecto Ya está, en principio ya hemos entrado en el puente La luna... Luna mortal, ya he dicho, ¿verdad? Perdón, ¿qué está esto? Aquí Luna mortal O sea, en cualquier lugar donde apareciera esa luna mortal Todo el mundo moriría, tío Ten un lugar en el puente Hostia, todos los calabres, tú Y en la peste Ten un lugar Ven, ven, ven ¿Dónde estás ? Estoy aquí, estoy justo aquí. ¿Estás ahí? Tienes que luchar. ¡Dillian! ¡Están viniendo por mí! ¡No! ¡Hostias! ¡No! ¿Cómo? ¿Se me ha apartado? ¿Qué dices? ¡Me ha apartado! Lo peor, que encima ahora he muerto y me contará como una muerte. Yo no sé a cuántas la oscuridad se podrá de mí. Pero ya me coge... ¡Hostia! Hasta el codo. Vale, puedo correr. No lo he hecho antes. Vale, tengo que correr mucho. Vale. ¡Ah, amigo! ¡Hostia! ¿Tengo que ir del pavo ese? ¿En serio? Eh, por aquí. Vale. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Ah, vale! ¡Me va guiando aquí el amigo! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, Dillian! No, pero que no es. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Se me va a matar! ¡Mira, mira, morir! ¡No me lo creo otra vez! Me cago en la madre que me parió Dios Vale, tengo que hacerlo rápido, tío Tengo que hacerlo rápido La madre que me parió Madre mía, me he llevado ya por el bíceps La madre que me parió ¿Qué pasa si siga al hombro? ¿Me muero? No me lo creo otra vez No me lo creo, ¿no? ¿Pero tengo que hacer la última? Sí Vale, ¿qué hay uno? Vale, va por la derecha Dios, es que eso qué coño es, es la puta muerta o qué No, 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 ¿por qué sale? ¿Por qué sale por aquí? Corre, corre, corre Madre mía Aquí está el amigo, ¿no? ¿El Dill? No lo creo, corre, corre La madre que me parió esto ¡Joder, macho! Vale, lo veo, veo Vale Corre, corre, corre Sí, sí, focus, focus Lo que te digas Pero vale, tengo que ir al último Que salga para allí Vale, ahí se salga para aquí de izquierda Vale, lo veo, lo veo Vale, vale Y ahora cómo cojones algo de aquí Vale, no voy a tocar los pinchitos estos Los cables ¿Cómo es eso? Vale Tío, es que viene, mira Que puta muerte, tío Bueno, creo, tío Corre, corre, corre Corre, corre, corre Vale, he visto algo ahí al fondo Vale, voy, voy, voy Voy, Dillion, voy Dios Hostia, no me lo creo Se ha cerrado esto por aquí No, no hagas ruido ¿Era aquí? No, si está por aquí Ah, vale aquí Dios Dios Dios, que eso es útil Madre mía Es increíble Tengo Sanu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos me arragan por la broma 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 ¿Qué si es justo? ¿Qué si es justo? ¿Cómo se sabían de esto? ¿Era un diablo? Tengo el pulso encenderado, tío. ¿Qué si mi padre fuera correcto? Tienes que salir de esta escuridura. Dejadme ver quién eres realmente como yo. No eres un monstruo. ¿Has visto la mano? Era rara, no sé. Cuando se nos ha puesto así como para abrazarnos o un símbolo, ¿sabéis? Sin ti, la escuridura me ha convertido un monstruo. Vale, pues creo que ya estaría, ¿verdad? Es que con la espada. Vamos. Vale, pues ahora por fin vamos a poder hacer esto. Vamos a poder... Joder. Conseguir esa espada. Ahora, a ver. Yo estaba esperando a que... Vale, a ver. Gran liberado. Es como se me ha dado. La voz está de Dios, tío. No. Lo dejó aquí. Quieres que me tomarlo. Te pagas un precio por esto. Quieres que me ha dado. Mi padre no era supuestamente morir así. ¿Qué diablos? ¿Era de este padre de Dillion? Qué raro cuando nos mira tan fijamente a nosotros, a la cámara, al espectador, ¿sabes? ¿Ves lo claramente ahora, Senua? El sufrimiento que has causado. Esa es tu culpa. Tú has traído este plato a nosotros. Tú has venido cuando te he perdido. No. No. Madre mía. Hostia. ¿Qué es eso? ¿Son manos gigantes o qué? They're coming for you now? They're coming. They're coming. Oh, pelea. Venéis aquí. Amigos Ay, como se atacaba Como se atacaba, tío No me acuerdo ahora No, pero como se atacaba, tío Ese no era, tampoco Tampoco Ah, vale, me acordaba, joder, me acordaba, tío Joder, macho Tanto esto sin atacar Tanto esto sin atacar, que no se me olvidó Tío, pues yo no creo que nada, eh Ya, mira Vale, tengo que fucusearlo Vale, ahora sí Tengo que fucusearlo para poder hacer daño Hola, amigo Uf, jugando desde 1920 Perfecto Vale Mira, mira Que locura Todas las manos Las manos de cadáveres El barco se rompió debajo de ellos El barco que ha salido de la tierra de verdes brillantes Su memorial de la tierra es secreto Venga no aquí en el cielo Venga no con una espada Venga no llorando sobre un perro malo Venga no con una mente distrubida Hostiaos Que locura Es gigante ahí de todo, tío Miró Mira ¿Vale? Bastante Pero tengo que decir que he sido bastante bueno pelear La verdad Que no se ha salido de la tierra de la tierra de la tierra de la tierra La verdad Que no se ha salido Oye Que no se ha salido No se ha salido Me voy a dar la tierra de la tierra Guapo todo, eh Además como todo La música como un pelín más baja Perdón, la música un pelín más alta El juego un pelín más bajo, ¿sabes? Voy a primero, parece Voy a primero, parece Porque va a ser más fácil Porque no tiene el escudo y es más fácil que no se proteja tanto ¿Vale? Vale Creo que tenga alguien más detrás, eh Qué guapo, detrás te digo Y aquí en este infierno, tío ¡Hostias! Vale, eso que veis así como cámara lenta es mi habilidad, ¿vale? ¡Hostias! ¡Vaya guantazo me ha pegado, ¿no? Mévete, amigas, muévete Vale, me ha pegado un toque y me ha reventado Muerto, vale Vale, hay uno, dos Vale Vale, no pasa nada, que sí, que me hago focus No te preocupes Sí ¡Qué guapo, eh! ¡Joder, me peca, coño! El estilo de combate me encanta, eh, te lo digo ¡Uf! ¡Qué puta locura, tío! Todos los combos que se pueden hacer encima con esta espada que es una locura, tío ¡Uf! ¡Hostia, hay otro más! No, vale, Soled Me encanta, eh, me está encantando esta parte, eh, te lo digo en serio El tema y tal de pelea me mola mucho Quanta, ¿Hees? ¡Galena! ¡M 66! ¡Dónde estás?! ¡Sélo 되게 joie, seloa! ¿Con oencas de suamado, seo ,, seo, noa? ¿Descrupadse, senoā, Ernest青e, senoā? ¡Moria a sí, senoán! ¡Answer a sualan cránijana! ¡Nos o aruptuede! ¡INA cala nuestra vida, sehk да, ¡ANA en este at Fishettacú! La escucho por allí Pero ni nada No Que extraño todo, eh Oh, mira que guapo, tío, mira En el cielo, tío Bueno, el infierno, ¿sabes? Esto realmente es eso, el infierno Vale, pero aquí es por donde hemos venido, tú He dado la vuelta sin querer, no me da ni cuenta Que guapo todo, eh, como está hecho Y se ve muy bien, tío Vale, es por ahí Vale, es por ahí, sí, sí, sí Aquí estoy viendo ya, estoy escuchando más las voces Más cerca, más altas Mira toda esta sangre, tío Qué locura, tío Me encanta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, bien. Tengo que decir que este pega buenas hostias, ¿eh? Ha muerto. Hostia, ¿sí este? No lo he visto. Opa, la música vikinga, tío. Ahí en plan... No, 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 no. No, no, no. Parece que le queda un toque ya, tío. Ahí está. Me toca un toquecito. Hostia, me han dicho behind, tío. Puta, voz que me lo he escuchado a tiempo. ¿Te das cuenta? Las voces me ayudan, ¿vale? Es de esto que si no me va a chafar. ¿Está muerto? Vale. Me encanta, ¿eh? Dios, que todo lo tanto tengo ya, tío. ¿Me la he quitado? Sí. Tengo que tener mucho que ver con esto. Dios, que guapada, tío. Lo malo es cuando... Ah, hostias. Hostias. Vamos, Senua, no te rindas. No, 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 sí, no. Muy bien. Entonces, no es animación. Lo tengo yo todo, ¿eh? Man salvar a Jose, ¿eh? Me ha dicho behind. Behind you. Vale, y a este le queda poca vida. Que le mete ya el golpe de gracia, vaya. ¡No, no, no, no! Y se marca la musiquita así de fondo. Da un ambiente muy de película, tío. ¿Qué pasa? Me enfoca para allá Ah, coño, vale Hostia, viene esquivado Gánamelo Vamos a hacer esto No sé vosotros Pero a mí este tipo de escenas Me encantan, tío Tan puto No sé, de película Tan cinematográfica, tío Ah, he muerto ya Ya me lo dicen Acaba con él Finaliza Cojones Oh, man Fuckin' a rock Pero para ser manos Espérate, que encima Ese cabrón Ese las pega fuerte Este es que pégale bien Porque este me va a dar bastante Vale Vale Vale, no puedo focusear Ah, sí que puedo Vale, viene esquivadito Ay, va No me he dejado pegarle, tío Qué guapa La temática del tío, eh La esquiva a Dios ¿Por qué luchas para alguien que ya está muerto? No creo Tío, antes es complicado, ¿eh? Porque este es muy tocho y este tiene bastante vidilla Y aparte de eso, un golpe que te pega y te revienta ¡Ay, cabrón! Me ha pegado en la puta animación del aire, tío ¡Machada, tío! ¡Mirma, tío! Tengo uno más detrás, ¿eh? Ahí sí, acabo con este rápido Vale, bueno, vale Fíjate, es mucho más rápida el este, ¿vale? El de sensibilizar en el aire que el normal Vale, es por aquí, es cierto ¿Qué ha pasado? Te lo digo, tengo el antebrazo, madre mía ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me pierdo Vale, por aquí, vale, vale Vale, animación Ah, no, no animación, vale Tía, esto es... Mira, esto es el hombro, esto es el codo Y este es el brazo de una persona Míralo ¡Ah! Se van entrelazando ¡Qué fuerte, tío! Mira O sea, damos animo por el brazo de una persona Mira, mira Este tiene... Tía, ese creo que tenía el codo partido, ¿eh? Te digo Mira, mi mamá Guerrera, me han dado loco ¿Dónde estás, mamá? Quiero estar con ti Fede, en este hemos tenido muy poco combate, pero el combate que hemos tenido Quiero estar con su mundo, para seguir en los pasos de su madre Para ir a un lugar donde la oscura no podía alcanzar Senua, oh, mirad a mí ¿Déleon? 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 ¡No hemos perdido tantos! ¡Y perdí a mi padre! ¡No te puedo perder! ¡Lo lo dijiste! ¡Y tengo sangre en mis manos! ¡No lo dije! ¡No has hecho nada mal! Claro, si tienes que decir que zafránica, se imagina cosas que... Zimbal era correcto. Todo el mundo va a sufrir. Oh, Zimbal es un falso. Él es un maldito, maldito, maldito. Él es un maldito. Un maldito. Y sus palabras aún hauntes a ti. ¿Quién crees? Él o mi? ¿O mi? ¿Crees aún en él? ¿En nosotros? ¿Sería algo que me eche un poco para atrás? Lo único que no me gusta del juego es que mezclen la realidad con la ficción. En este sentido, o sea, me refiero. Está todo hecho por CGI, por cinemáticas y tal. ¿Por qué metes ahora mismo a una persona real? ¿Sabes? Lo único que me echa para atrás. Al principio lo he visto y me chirrió un poquito. ¿Vale? Porque no es ese... Vaya, a ver, ¿qué estoy sacando? Lo único que necesitaba fue un poco de ayuda. Un poco de esperanza. Voy a deciros que no tiene ese realismo porque, por ejemplo, tendría Avatar, ¿vale? Tuvías Avatar, algo de ficción con realidad y, en plan, no ves el cambio. Ahora, aquí sí que lo ves perfectamente porque no han hecho ni tan disimulado, ¿sabes? Qué locura, tío. Y si el tema de las escenas de combate es que, en este caso, venimos de unos capítulos en los que hemos hecho más acertijos, más cosas de ilusión, visiones, etc. Y aquí ha sido puro combate, tío. Y además, puro combate que como hubiera muerto... Fíjate, ya de hecho he muerto ¿cuántos? ¿Seis veces? Mira cómo tengo el brazo. No sé cuántas muertes me quedarán, pero como me maté un par de veces más, tengo que empezar de nuevo. Hemos vuelto. ¿Has visto las voces? We're back. La hemos vuelto. Senua. ¿Has visto como que la escuchamos muy de fondo, como muy de susurrantes? Hello. I'm here to help you. Ah, yeah. ¿We're back? ¿Que va allá atrás, dice? No, hombre, ¿para qué? Te encontramos. ¡Qué bueno! A ver, dice que me van a ayudar. Pensamos que te habéis perdido. O sea, que te habéis perdido. A ver, por favor, la que no se calla así de fondo se podría callar, ¿vale? Un poquito. ¿Más de que lo parió? ¡Vale! Y largo, no os escucho. Ahí va el escudo. 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 Gracias.